Buenos días compañeros, les voy a hablar sobre lo que es la fibrosis lateral, pero primero les voy a leer el trajo de mis ojos. Este paciente masculino de 40 años de edad se presenta con su médico familiar debido a la presencia de debilidad muscular para extender la mano, que según comenzó dos meses atrás, meses después el paciente manifestó que se veía extendido al antebrazo derecho, además se encontraba parágrafos plástiles en los músculos de la mano. Después de todo el interrogatorio el paciente sufría calambres al intentar extender los dedos de la mano izquierda y el derecho. El examen clínico demostró que no estaba afectada la sensibilidad y que la infección incluía los nervios craneales. Tiempo después el progreso de la enfermedad provocó parálisis hipoespáctico, así como progresión a los pares craneales, presentando dificultad para hablar, deslizir y masticar. Comenzó con una exageración en la expresión motora de la expresión provocando risa y ángeles cargarados. Planteé objetivos y méritos de tratamiento a seguir en este caso. La esclerosis lateral fenotrófica, llamada también enfermedad de SARS-CoV-2 en Estados Unidos, dice que es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular. Se origina cuando las células nerviosas del sistema nervioso, llamadas las fotoneuronas, disminuyen lo que es gradualmente su función y mueren provocando lo que es la parálisis o debilidad en los músculos. Y es progresiva y puede llevar hasta lo que es la muerte. Dice que en etapas avanzadas, el paciente sufre una parálisis total que se acompaña de lo que es la alteración de lo que son los reflejos. Los síntomas de que un paciente con esclerosis lateral aminotrófica presenta, dice que es la pérdida de la fuerza muscular, problemas de lo que es la coordinación, empeora o le impide realizar los testigos de sus ADD. También se han afectado lo que son los músculos de la respiración, lo de la adhesión, en muchos casos afecta lo que son los cinco sentidos, dejamos que es el tacto, la vista, el oído, el olfato y el gusto. Dice que se presenta lo que es el babeo, presenta náuseas, o lo que es la salida de la salud. Eso, Mario. También dice que presenta lo que es la caída del cuello o la cabeza hacia adelante, debido a la debilidad de los músculos del cuello, principalmente lo que es el esternoclastoma oceiteo. Dice que también se presenta lo que son calambres textomusculares y problemas en lo que es el habla, en lo que puede existir una mala articulación de las palabras y puede haber lo que es una alteración en la voz. Dice que las pruebas de exámenes que se hacen, en lo que el médico realiza, dice que son el examen físico, para ver su presencia de debilidad muscular, alteraciones en el tono, calambres, el tipo de marcha, y ahí lo que es la falta de coordinación, etcétera. Todos ustedes ya saben. Y también se pueden hacer por medio de pruebas, como los que son exámenes de sangre, y también, pues, exámenes para observar lo que son los músculos respiratorios. También se pueden hacer la resonancia magnética, la electroneografía, el TAC, y estudios de lo que son debilición, como están afectados los que son los músculos de la baja de la debilición. Dice que la causa de la ELA dice que es desconocida, y tampoco no se conoce lo que es un tratamiento eficaz. Pero existen medicamentos para detener lo que es el curso o la progresión. La epidemiología dice que afecta entre hombres de 40 a 70 años, pero también dice que puede afectar a los personas jóvenes. Y dice que se predomina entre uno o tres personas, pero a favor de los hombres. Dice que las complicaciones pueden ser lo que es neumonía, puede haber lo que son insuficientes respiratorios, con las afecciones de lo que son los músculos respiratorios, y como el paciente aquí, la mayoría de los casos son pacientes infamados, que presentan dificultades para lo que es, por el tipo de, sea, la pared, que sea, dependiendo el tono, de flasio o espástico, pueden haber los músculos únicos por el público. Aquí en tratamiento, dice que no hay, para la ELA no hay, pero sí existe unos medios de termofilio como para determinar la progresión de la enfermedad. Como les hablaba de que existían fármacos para combatir los que son los síntomas, también acompañan de los que son los calambres, las pacificidades y alteraciones en lo que es el sueño. Dice que la terapia física, la rehabilitación y el uso de algunos dispositivos ortopédicos, esto le ayudan a que el paciente pueda movilizarse de un lugar a otro y pueda mejorar lo que es la salud muscular. Aquí en los objetivos y tratamientos, como aquí dice que tiene lo que es una parálisis de tipo espástica y progresión en los que son los pares craneales, y tiene enfermedades para lo que, tiene dificultad para lo que es deslucir, reír, movimientos de los ojos, masticar, y una exageración, exagerada de lo que es, de lo que es de risa y llantas incontrolables. Como sabemos acá que los pares craneales son los que los, son los que los permiten, los que son los movimientos de la cara, para lo que es deslucir, reír, movimientos de los ojos, incluso también los movimientos de los brazos. Aquí donde dice que hay, provocó parálisis de tipo espástica, en el, en el objetivo, tengo que disminuir, o mejorar, tono muscular, relajar al paciente, y también es, esto, aquí no dice que presenta dolor, pero yo supuse que el paciente presentaba dolor, y, esto, disminuir el dolor. Para el tratamiento de, de terapia física, lo que yo consideré, y, 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 lo que encontré ahí, que dice que lo que es la hidroterapia. ¿Por qué la hidro? Porque dice que los movimientos, en agua, esto, hace que, la persona así en agua, hace que realice los movimientos, más, más fácilmente. Además, relaja lo que son los músculos, y, como el paciente tiene, elasticidad, se le va a relajar. También, después de la hidro, está lo que es el masaje relajante, en todas las partes. Y, lo que son las movilizaciones, como dice que hay, para los títulos básicos, para evitar, lo que son, retacciones, o lo que es, atrofia. Y, en lo, el masaje, también, se podría aplicar, lleno, en la garganta, y en las zonas así de la boca, para mejorar, lo que son los músculos, o, porque lo que tienen, afectados, son los palestraneales. También, vienen, están los que son los, los ejercicios, faciales, para, para mejorar, lo que es, la dilución, de, la masificación, y el habla. Bueno, aquí, supuse que había dolor, y, esto, se puede utilizar también, lo que son los compresos calientes, esto, combinado con lo que son, con un tipo de corriente. Buscando ahí, dice que es la corriente, interferencial, que ayuda a disminuir, lo que es el dolor. Y, también, buscar un tipo de corriente, de que no, que no pueda, aumentar mas el tono, porque como el paciente, es hepático, no, no se puede utilizar cualquier tipo de corriente. la premórica, la premórica, me puede usar también, no, no, para el dolor. Eh, en los ejercicios, espaciales, que tenemos, como todos lo conocemos, eh, se puede aplicar, para lo que es, una parálisis facial, está lo que es, estos, los elementos, pueden ser, la frente, subir y bajar las cejas, cerrarlos, cerrarlos, ajá, cerrar y, y, y abrir los ojos, apretarlos fuertemente, extrusir la nariz, dilatar la nariz, que son, que son las cositas, que las tiene, se le tienen que decir, las nariz, que se las sale, abrirlo, no se como hacerlo, abrir y cerrar la boca, eh, mover la mandíbula, para los lados, también puede ser, los que los, los, los que los enseñaban, para los, para los niños de PC, con, dificultad para, para masticar, le puede poner, lo que es el hielo, eh, también, lo que ayuda a mover la, lo que es la mandíbula, y creo que es lo que más calcicamos, en el ciclo, ¿verdad?, pues yo no tengo problema, porque lo más caldo ando, ah, pues entonces, eso ayuda también a eso, como decía, que también, esto, esto presentaban problemas, de, de úlceras, cortes cúbicos, ampliando, que son cambios de posiciones, eh, frecuentemente, o también puede ser, puede ser, adaptar de un colchón, o en muchos casos, como lo hacen, algunos, pacientes, es que lo ponen, en colchones de agua, para que esté más relajado, y, evitarlo, que son los úlceras, cortes cúbicos, y, bueno, si en este caso, como presentaba, parálisis, de tipo espáticos, eh, pero no decía, que eran todo el cuerpo, solo en la mitad del cuerpo, yo no, yo no lo puse, lo que es tratamiento de gimnasio, pero, en algunos casos, se puede poner, lo que es, lo que son, para fortalecer, los miembros, exteriores, y inferiores, como les de ruedas marinas, esa cosa, que nos habla así, con las manos, que no metemos allá, fortalecedor, ajá, no, uno con los dos, en el suelo, poleas, poleas, también están los que son, el, en una cojita, que nos le da vuelta, a su hermano, ajá, eh, en el caso, yo también, el año pasado, la señora, la ponían a caminar frente al espejo, para reeducar lo que es la marco, pero, así como psicofástica, no caminaba, verdad, y, en terapia, terapia ocupacional, este tipo, así.